Venga, vamos... vamos a hacer algo divertido. Por hacer algo divertido durante el fin de semana, pues decidí hacer S.R.Y.A.K.E, una animación que ha hecho un tipo que... el nombre está mal porque es prequés, pero da igual. Yo la vi en Instagram y al final es así. Cuando haces clic en el ojo se muestra la contraseña y cuando no, pues cuando vuelve a hacer clic se apaga. Entonces esto no parece muy complicado, pero tenía el tema de la animación del ojo, porque iba a poner una imagen y otra y quedarme tan pancho, pero quizá alguien estuvo diciendo que es que es una animación, que no sé qué, que no sé cuánto y he dicho bueno, venga, pues... vamos a intentarlo, ¿no? Todo lo que puede pasar es que no lo consigamos. Bueno... ha quedado así. Esto es solo la prueba, ¿eh? Que ni tan mal. Ya luego lo haré... ya luego lo haré... solo quería saber primero si podía hacerlo y esto está como muy grande. Ahora vemos cómo. Lo primero que hice fue pintar los elementos y le he puesto colores diferentes para verlo. Y luego... Y luego... A ver si puedo abrir esto... Ahí está. Y luego me venía aquí y lo he... Y lo he maquetado un poquito, ¿no? De primera lo que he hecho es poner los elementos para el ojo, que es el recuadro principal donde voy a hacer clic. Ahora mismo lo tengo con el over, pero bueno. La parte de arriba, que está bajada abajo, la parte del ojo y la parte de abajo. La parte de abajo es la roja clara, roja oscura es la parte de arriba, cuando te pones encima se muestra. Ahora... Entonces... Pues... Pues vamos a hacerlo un poco de cero, ¿no? O sea, esto lo voy a dejar porque no tiene tampoco muchísima historia. Y esto... Lo voy a... Claro, esto lo he puesto muy grande para que se vea... Se debería ver así. Que igual se queda con mucho más resultón todavía. Entonces vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo está hecho. Voy a... Voy a borrarlo todo. Me voy a quedar con las clases porque luego la voy a... Porque luego la voy a necesitar. ¡Qué tontería! Lo borro todo y se acabó. Mucho más fácil. Entonces... De primera lo he puesto... Lo he puesto ahí... Lo he puesto ahí más grande para que... Para verlo bien. Entonces... De aquí me voy a quedar con las clases... De los elementos que voy a usar. Que son... Estos tres. Estos cuatro. Ahí están. Yo lo he hecho en un recuadro de 40 por 40. Entonces... Pues esto tampoco tiene... Tiene mucho rollo. Y le he puesto un color de fondo para verlo. Luego se lo quitaré. A ver... Voy a poner ahora... Otro. Y ahí lo tengo. Y voy a... Y voy a poner todos los elementos por posicionamiento absoluto. Por posicionamiento absoluto van a ir los elementos. Este va a ser el elemento de referencia. Entonces... Yo aquí tengo los elementos... Y entonces puedo decir... Y... Este mide... Realmente son 32 por 22. Y está arriba del todo. Y a... Y a cuatro de cada lado. Pues venga. Pues lo voy a... Primero lo... Primero pongo las cajas. Y luego ya meto lo... Le digo... Este va a ser... Este tiene 32px. Tiene un alto de... De 22px. Y tiene un... Claro... Esto a lo mejor... Si lo quisiese... Si lo quisiese hacer guay... Lo tendría que hacer por M. Pero como es ahora para... Para... Para ver qué tal va... Ahora lo voy a dejar así. Luego ya... Ya veremos si eso me interesa hacerlo por M o no. Y le voy a poner... Pues si... Una posición absoluta... Hemos dicho antes que era... Estaba a cuatro píxeles... Y arriba del todo. Le voy a poner un background. Primero para verlo. Vale... El... El... El ojo... Está en el centro... Y son ocho píxeles por cada... Por... Son... Son... Un... Un círculo de ocho píxeles. Ya está. A 50%... 50%... Y con un transform... Le voy a poner... Le voy a poner... Que esté al menos 50%... Menos 50%... Y siempre esto va a estar en el centro. Le voy a poner... Un fondo para verlo... Una G... Ya. Le voy a poner... Un fondo... Un fondo negro. Y esto tiene... 8 píxeles por 8 píxeles. Y un guía redondo. Un fondo... Al principio me he hecho el... El círculo... Que lo tengo... Que lo tengo aquí como un elemento más... Pero... Pero es que con esto lo... Lo... Lo soluciono. Así que me da pereza. Y el otro eran... Eh... No me acuerdo bien. Creo que eran... Pues... 32 por 13. Que lo pone... Aquí. Pues nada. 32 px. 33 px. Y eso estaba desde... Desde abajo. Desde abajo a 8 píxeles. Pues nada. Posición absoluta. Y como también mide atención... Pues a 4 píxeles. Y un background para verlo. Vale. Ahí tengo los... Mis tres... Mis tres elementos. Lo que voy a hacer es... Le voy a dar... Le voy a dar... Le voy a dar fondo... Con transparencia. A ver la GDA. Voy a poner... Le voy a poner... Le voy a poner un negro. Si... Si es para verlo. Y al de arriba... Le voy a poner también otro... Que antes le he puesto aquí... Un fondo rojo. Para verlo. Le voy a poner un fondo negro... Con transparencia. Para verlo. Le voy a poner un poco más... Un poco más oscurillo. Vale. Me parece una rueda... Una bola esa de Pokémon. Pero... Pero encuadrado. Vale. Entonces lo que voy a hacer es... Aquí voy a pintar el... La parte de arriba del ojo. Abajo voy a pintar la parte de abajo. Voy a ver que encajan bien. Y luego voy a hacer la animación. Este elemento lo tengo... En la carpeta img. Y se llama itop.svc. Voy a quitar esto. Igual no lo necesito. Y le voy a poner... Y que no se repita. Lo voy a escribir bien. Si ponemos la ruta del archivo mal... Pues sale mal. Ahí tengo mi... Mi ojo. O sea, mi parte de arriba. Y aquí voy a poner... La parte de abajo. Que también va a estar... Sin que se repita. Y arriba a la izquierda. Esa está en la carpeta img. Y es el ojo. Botón. Eso. Vale. Eso es mi elemento. Igual voy a darle a este. Menos. O le quito... Le quito el color de fondo a este. Que ya me da igual. Que este no se... Además no se va a mover. Y se lo dejo el de arriba. Entonces yo lo que quiero es... Que esto de primera esté al revés. Este abajo. Entonces... Eso me ha costado un poquillo. Porque él sabía... Tenía más o menos claro cómo hacerlo. Pero en mi mente... En mi mente ha funcionado bien. Pero cuando luego lo he hecho... No. Solo que vamos a hacerle un transform. Y... Y lo que vamos a hacer es... Bueno. Primero decirle que lo queremos rotar desde abajo. Entonces... Bueno. Vamos a probarlo. Transform. Y le voy a decir que... Que me haga una escala... De menos uno. Hasta ahí... Podría pasar que es lo que queremos. Lo que pasa es que no queremos que lo haga desde el centro. Que es como lo está rotando ahora. Queremos que lo haga desde un poquito más abajo. Entonces... Le voy a decir que el origin... Va a estar en el centro... Y en 21 píxeles creo que es. Y en 20 píxeles. Creo que lo había puesto. 21. Lo que tiene que quedar es lo más... Lo más cerca de... Ahí está. Lo que tiene que quedar es clavado. De manera que cuando se lo quite... Quede bien. Y así... Quede también bien. Y ahora lo que voy a hacer es que eso pase... Cuando me pongo encima. Entonces le voy a decir... Como es este elemento... Me voy a venir aquí abajo y le voy a decir... Vale. Cuando esté encima del ojo... Este elemento... Va a tener el transform que le he dicho aquí. Y aquí se lo voy a quitar. Aquí se va a ver... No, perdón. Aquí se tiene que quedar así. Aquí lo que le voy a decir es que tenga... La escala de 1. Entonces cuando le pongo encima... Se ve. Vale. Ahora lo que... Con el problema que me he encontrado es que yo quiero... Yo quiero animarlo. O sea, yo quiero que haga como en... Como en el vídeo. Que se vaya subiendo. Entonces... ¿Cómo voy a hacer eso? Pues lo que voy a hacer es que voy a poner una transición. Voy a poner una transición aquí. Y voy a decir que voy a animar el transform. Transform... En 5 segundos. Luego ya eso... Vamos a escribirlo bien. Y funcionará. Entonces... Ahora lo que pasa es que me lo anima... Pero pasa por 0. Entonces... Lo que yo quiero es... Que me cambie la escala de un eje, pero no del otro. Entonces le vamos a decir que... Que por defecto se quede... Creo que era en menos 1, menos 1. Y aquí lo que se va a quedar es... En 1, menos 1. Al revés. En menos 1, 1. Ahí va. Y ya tenemos... El... El salto. Ahora... Vamos a ver... Vamos a ver la imagen porque parece que esto hace un... Esto sube... Perfecto. El ojo... De repente aparece, ¿no? Pues entonces con el ojo vamos a hacer lo mismo. El ojo también tenemos que animarlo. El ojo también pasa de pequeñito a grande. Pues nada, pues vamos a decirle al ojo... Que... Le vamos a hacer un... Un... Un transform. Un transform. Le vamos a dejar... El horizontal bien. Y este a ceno. ¿No? Joder, se lo he puesto al que no es. Al círculo. Le vamos a poner una transición como esta. Con el transform. Y aquí le vamos a decir... Eh... Está guay. Pero quiero que esto cambie cuando... Cuando haga over. Cuando haga over. Ealing. Tiene que tener el 1, 1. Vamos a ver qué tal. Vale. Eso está pasado porque... Eso ha pasado porque yo aquí le estoy... Sobreescribiendo el transform. Lo que quiero no es sobreescribirse. Lo es añadírselo aquí. Entonces... Esto... Se tiene que mantener siempre... Para que no me agarra. Vale. Ahí lo que pasa es que hay un momento que se ve el truco, ¿no? Entonces yo lo que querría es que eso... O le pongo un... O le pongo un delay a la transición. Eso podría probarlo. Eso hace mucho que no lo hago. Voy a ponerlo. Voy a poner un delay de... .5 segundos. Para que empiece más tarde. Igual... Un delay más pequeño no es suficiente. Y necesitamos que la animación sea más rápida todavía. Y ahora... Y ahora viene como otro truco. La apertura se ve guay. Pero el cierre no. Entonces... Esto... Va a ser la animación de apertura. La voy a poner aquí. Y aquí le voy a poner la de cierre. Que quiero que sea mucho más rápida. Todavía se sigue viendo un poco. Así que voy a tirar de un... De un truco. Que es meter la opacidad. Le voy a poner que tenga opacidad 0. Y le vamos a decir que... Le vamos a decir que... Vamos a animar también la opacidad. Y le vamos a poner... .2 segundos. En el cierre para que vaya muy rápido. Y aquí... Vamos a poner la animación a ver qué tal. Ah, joder. Tenemos que decirle que aquí la opacidad sea de 1. Opacidad 1. Opacidad 1. Opacidad 1. Vale. Bueno. No es la maravilla. Pero ya tiene mucho mejor pinta. Ahora vamos a quitarle... Los colores de fondo. Seguro que si lo vemos en pequeñito no se nota nada. En pequeñito queda feté. Vamos a quitarle los colores de fondo. Este se lo voy a dejar. Venga, se lo voy a quitar también. Vamos a quitarle los colores de fondo para que no... Para que no se note mucho el truco. Vamos a quitarle el color de fondo. Ya está. Ya no tiene un color de fondo. Vale. Ahora lo que estaría guay es que todo fuese del mismo color. Este señor... Ha cogido este color que no sé cuál es. Y que voy a coger... Desde aquí... 58, 5D, B8. Pues ya está. Me voy a venir aquí al SVG. Y lo voy a cambiar. Aquí está. Es decir... 58, 5D, B8. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner a este también. Ahí está. Vamos a ver qué pinta tiene ahora. Ah, resulta que aquí hay más elementos que tienen color. ¿Dónde estáis? Que no lo veo. Ah, porque no lo he guardado. Ah, porque no lo he guardado. No entiendo por qué... Esos tres... Tienen un color diferente. Bueno... Pensaba que lo podía cambiar de aquí sin mayor problema. No... No parece que haya... Que haya triunfado. No... Porque esto lo he cambiado sin problema. El de abajo. El de arriba, ¿no? No sé si hay otro... No sé si hay otro... No sé si hay otro fil que no estoy viendo. Vale... Pues luego lo exporto. Sí, será por exportar, hombre. Tengo que hacer aquí... y le voy a decir... ¡Venga! Habíamos dicho que la���... lo tendría copiado. ya que estoy le pongo el color a todo y entonces vamos a exportar este vamos a exportarlo a img, aquí venga ahí estamos no sé por qué ahora, está abacacheado venga vale, pues vamos a ponerle al ojillo el color bueno el ojillo el ojillo, el ojillo, el ojillo, ¿dónde estás? que no te veo, aquí vale, entonces más o menos ahí tengo hecha la animación entonces, este primer vídeo solo hay de que he hecho la animación, excelente refuerzo positivo y y luego después ya haré el de la HTML voy a ah, podría subir esto al report haz que lo reporta después y lo subo y lo pongo en la descripción del vídeo si mientras se sube el vídeo da tiempo a hacer de to de to lo subo y lo subo no yo no 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 no